Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir con lo mejor que estabas tú de mí? Tan solo en mi sueño fuiste mía No, estando junto a ti no me parece realidad Fuiste como una estrella que yo nunca podré alcanzar Y te dejaba más y más la inmensidad Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome que quiero Estando mi boca acariciando mi pelo No me lo creo, no, no Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome que quiero Estando mi boca acariciando mi pelo No me lo creo Me siento tan feliz que yo no sé cómo expresar Y lo que siento por ti es algo bello y especial Y creo estar en un sueño en el que no quiero despertar Estando junto a ti no me parece realidad Y fuiste como una estrella que yo nunca podré alcanzar Y te dejaba más y más la inmensidad Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome que quiero Estando mi boca acariciando mi pelo No me lo creo, no, no Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome que quiero Estando mi boca acariciando mi pelo No me lo creo, no me lo creo 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 Gracias.